¡Wow! 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 Salida de un sueño, vestida de sol Bailaba entre nubes, rodeada de luz Y todo giraba alrededor Su clara, su pelo, su cuerpo, su voz El mundo no existe, solo ella y yo Todo el herido, ruge el corazón Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frágil, muñequita, bonita del mar ¡Bésame, chiquito! ¡Dame un besito! ¡Wow! 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 Un cuerpo que baila a mi alrededor Me mira, la miro, se enciende el amor Todo se retiene, entre ella y yo Solo está su cara, su boca, su voz El dedo y su pelo me lleno de sol Su sabor me busca, ruge el corazón Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frágil, muñequita, bonita del mar ¡Bé, bonito de más! ¡Dame un besito! ¡Bonita, bonita del mar ¡Kiss me, baby! ¡Yo no quiero que dos días más! ¡Me gusta, me gusta, bonito de más! Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita del mar Frácil, muñequita, bonita de mar Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Bonita, bonita, bonita de mar Mi dulce, mi chiquita, tanto es el que amar Bonita, bonita, bonita de mar Frácil, muñequita, bonita de mar Bonita, bonita, bonita de mar Mi dulce, mi chiquita, tanto es el que amar Bonita, bonita, bonita de mar Frácil, muñequita, bonita de mar